¡Grítalo si eres cabario! ¡Grítalo si eres cabario! Un partido especial, comienza el torneo, te tocó marcar, ya venías marcando en Copa Chile. Cuéntame un poco cuáles son tus sensaciones luego de este primer partido y qué mejor anotando un gol. Bueno, yo creo que de principio todos sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Guachipato cada vez que viene aquí complica mucho. Y creo que San Luis rompió un récord de no ganar en casa en las primeras fechas. O sea que es un partido histórico y en lo personal muy contento por haber marcado el gol que ayudó el equipo para ganar, que es lo más importante. En esta ocasión te tocó entrar en la segunda parte. Cuéntame un poco cuáles fueron las instrucciones desde la banca para que tú ingresaras. Bueno, primeramente tratar de llevar al equipo. Acá nadie figura, tratamos de hacer el trabajo que el profe indica. Y después si el compañero hace el gol, no importa. Es el resultado del que el equipo está haciendo un buen trabajo. Y bueno, me tocó a mí por suerte y pudo abrir el partido que también estaba siendo un poco complicado y que no podíamos encontrar esa llave para abrir el arco rival. Cuéntame un poco cómo te sentiste marcando y cuáles son las proyecciones de aquí al siguiente partido y al resto del campeonato. Me imagino con mucha energía y de seguir marcando. Sí, yo creo que para un punta, para un delantero es importante marcar. Ni más cuando se gana. Yo creo que ayuda la confianza, ayuda a tener más confianza con el equipo también. Así es que tratar de seguir por este camino. Esto recién comienza. Hay que mentalizarse que va a ser un torneo muy difícil y hay que seguir más. Esto todavía falta mucho. No hay que lo festeje en todos los cararios.